Bienvenidos a Proyectando la Zona Media 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 ¿Ven por qué les digo que el señor Andrés Manuel López Obrador esté equivocado cuando quiere destruir las instituciones? Para eso sirven las instituciones. ¿Hay instituciones para atacar incendios? ¿Y el señor les quiere destruir? ¿Cómo es posible que respondan primero a quienes no les corresponde? Lo hacen por iniciativa propia y por humanidad, como es el candidato a Diputación Federal del Distrito Tercero, Oscar Rautista Villegas, y al Distrito 10, local de San Luis Potosí, Ramón Torres García. Pues bien, qué bueno, lo aplaudo, y seguramente el gobierno federal ni enterado está, o ya se enteró de gocero tarde, ¿verdad? Ojalá haya algo más y llegue más ayuda. Y a la ciudadanía que está ayudando, pues hágalo con lo que pueda, con lo que usted tenga al alcance. Si no es usted conocedor de lo que está pasando allá en la sierra, pues no vaya y se pare. Ayudamos más, no estorbando, cuando no sabemos de los temas y de lo que se tiene que hacer. Y mucha suerte a todos los que están interviniendo, ojalá y se pueda sufocar ese incendio y podamos estar mucho mejor y que todo sea para bien. Para proyectando la zona media, Lamberto Aguillón.